El día que me muero, que sea por mariachis, mi adiós a Navidad. En vez de besarme, te canta canciones como despedida, que sea mi velorio, con música alegre y con muchas potencias, para que mis cuates griten por el muerto, lo mismo por ella. Yo quisiera tener una muerte tranquila, bajo el sol de mi patria, que lo hace orgulloso. Yo quisiera morir, que me traigan tequila, que entre mi mujer, me siento dichoso. ¡Épale, épale! ¡Párenle, párenle! ¡Ésa no, muchachos! ¡Ésa no, por favor! El día que yo me muera, yo no quiero llantos, yo no quiero penas, ni quiero tristezas en caras ajenas. Ya las golondrinas están muy rayadas, pa' mí toquen sones, sones de mi tierra, mi lantero y cosvera cruz. Y si en sus sequillas se rodara llanto, tengo por seguro que donde quiera que yo me encuentre, yo para lantero, seguiré cantando. El día que demora, yo quiero un petate, al estilo ranchero, el estilo de charro, me tapó la cara con este sombrero. Están invitadas las flores que nunca me fueron sinceras. A ver si en mi infierno les causa vergüenza, están traicioneras. Yo quisiera tener una muerte tranquila, bajo el sol de mi patria, que no es orgulloso. Yo quisiera morir, que me traigan tequila, que entre dios y mujeres me siento dichoso.